Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Esto es lo que no viste en la posesión del nuevo presidente del Ecuador, Daniel Novoa. En estos momentos se está realizando el cambio de mando en la Asamblea Nacional. La posesión de Daniel Novoa se puede ver a través de un directo en su cuenta de YouTube de la Asamblea Nacional, asimismo en otras páginas ecuatorianas, las cuales están transmitiéndolo en este momento. Gracias por ver el video. Y estudió maestrías en Estados Unidos. Le mando presencial a Daniel Novoa, sin nuevo presidente del Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias!